Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Otro capítulo más de Onimusa Ya he hecho el infierno verde ese Y os voy a enseñar lo que me han dado Me han dado esto Un collar morado, que permite realizar Ataques mágicos con solo dos tercios De poder necesario, no sirve en los reinos De fantasma, lógicamente Y aparte de eso Me conseguí esto, a ver dónde está Bueno, una poción que me devuelve toda la vida y eso Y esto, una tablilla Que si me muero, pues Me resucita, así que No la vamos a gastar, de mala manera Y vamos pa'lante Paso de estos Vale, no sé a dónde tengo que ir ahora exactamente Esto no Vale, esto es que no podía abrirlo Venga, ya, sí Vamos a ello Ay, la garganta ¿Podría ir por aquí? La puerta está cerrada Hay una media luna dibujada junto a la cerradura Media luna Pues no tengo ninguna llave de media luna Yepaí Por cierto, tengo Bajo un poco bolines Ahí Tengo Dos armas subidas al tres Vale, esa la cogí La puerta tiene el cerrojo quitado Pues venga Eh, este sitio Me suena Mierda Ya está Mierda Odio a estos O sea, vienen de cabeza A joderte la existencia Tienen Existencia Voy a dar con un poco de magia Ya que hay ahí Ah, Dios, la magia Qué putada Buah, no pasa nada No pasa nada Porque Ya es que mato muy rápido Mato mogollón de rápido Con esta arma subida Que también tengo la de viento Subida a tope Y ahora subiré las piernas Tengo que mirar a dónde tengo que ir Porque no sé Estoy perdido A ver si mato a todos ya Puedo mirar el mapa Y Me voy a una referencia Que no sé si al final Subir la armadura Hace que tengas Más defensa Porque A ver, ¿puedo ir por aquí? Sí, puedo ir por aquí Pero He dicho que iba a mirar el mapa Al final no he mirado Es que no sé dónde estoy No sé dónde estoy Toy, toy, toy Toy, toy, toy A ver Estoy En el castillo, ¿no? Vale No puedo ir por ahí Porque me falta Una especie de media luna Perfecto Creo que estoy a la torre, ¿no? Sí, estoy a la torre ¿Hay algún...? No, estoy a la torre, ¿no? Bueno, ahí hay una puerta Que no está abierta Una puerta A ver Entro, entro, entro Vamos a ir para allá A ver si A ver si es que hay que ir ahí Porque no lo sé Ahora estoy perdidísimo No tengo una referencia clara Bueno, esto Ah, muy bien Así atacas a la gente Mirad lo que tengo para vosotros Y ahora la magia Y pues eso Como me cuesta menos Pues tendré que aprovecharla más Joder Es que se protejan Es que se protejan La verdad que es un poco Un poco puñetero Pero bueno Me dan almas Que es lo que quiero Para subir de nivel Las cosas En... ¡Uh! No quiero coger eso No Hay mucha peña aquí La verdad que... ¿Quieres utilizar la llave de flor? ¡Hombre! La llave Pues era aquí Sabía yo que era aquí No sé cómo Lo habrán cerrado Pero no puedo abrirla Pues mira que ven Pues mira que ven ¡Ah! La media luna Genial ¿Qué es esto? Cocina humana ¿Cocina humana? Oye Buscar los mejores ingredientes Ha sido una ardua Y dolorosa tarea Durante años Pero aún no he encontrado Una forma de evitar La crueldad del proceso Es extraño Pero si dejas sueltos A los humanos Tarde o temprano Empiezan a luchar Por el territorio En lugar de por la comida Por otra parte Es difícil criarlos En una zona muy pequeña Sin embargo Lo que me cuesta más Es tener que eliminar A alguno de sus jefes Para que dejen de pelear Y podamos conservar A toda la manada Y he comprobado Últimamente Que muchos demonios Consideran que los humanos Criados Ecológicamente Son mejores que los de granja La verdad es que Los humanos capturados Están mucho más firmes Que los que criamos nosotros Como cocinero Experimentado Puedo afirmar Que la diferencia Se nota al abrir el cuello Si mal no recuerdo El mejor espécimen Que he utilizado En mi cocina Ha sido Tairano Tairano masacrado Este humano rompió Su trato con los demonios Por lo que terminó Como primer plato En la mesa Del Fortinbras Según he oído Ese masacrado Mató a muchos humanos Por lo que formó Parte de los anales De la historia humana Quizá haya alguien Relacionado entre la calidad De los humanos Y sus personalidades Aún no estoy seguro Pero seguiré investigando El aspecto Vaya genial Nos comen Gua Tres Vale A ver Muy bien Bajo este Hago esto Y hago Toma ya Muy bien Pues aquí ya he terminado Ahora nos volvemos para atrás Es que esto No se como abrirlo La verdad Habrá una manera Igual Cuando te pases el juego Creo que hay Nueva partida más Algo por el estilo Pero vuelves a hacer Ven aquí Tú también Da más almas ¿No? O ese Ese casualidad Me la ha dado Un poquito más grande Bueno Vamos para allá A ver saldrán Algunos soldados ¿No? Supongo Sí Vaya No me ha dado tiempo De usar La magia Y creo que la magia Incluso se vuelve Como más poderosa ¿No? Me da la impresión Como que abarca más Vaya Vaya Genial ¡Ole! Ahí Otro contra Genial Mierda Se me fue Se me fueron algunas al mar Bueno No pasa nada Porque la magia La he conservado No pasa nada La magia La conserve ¡Kotaro! Ahora te ayudo Majo Pues como No sé si ya lo dije Pero Kotaro Me sale bastante Porque tengo mucha Mucha relación De amistad con él Entonces los demás Ya no salen Este juego Es por pasárselo Muchas veces Porque cada personaje Tiene presentaciones Distintas Cosa que solo Lo voy a hacer una vez No voy a hacer más No porque no me guste Me gusta El Onimusa Lo estoy pasando bien No había jugado al 2 Creo que fue un poquito Al principio Como ya dije Pero Pero no voy a hacérmelo Tres veces Tres por cada personaje Que hay Leche incendia Sería mucho tiempo O sea Muchos capítulos La verdad No quiero coger eso Me olvida así Ya está Hay uno más Puedo decir Ahora Kotaro Soy un poquito más fuerte Que tú Ah ¿Me vas a seguir? ¿Me sigues? Qué bueno No me sigue Vamos No pasa nada Ya tengo Ostras Ya tengo Cuatro Si 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 no necesitaré No sé si necesito Seis O diez Para Para subir ya Las piernas Eso es lo que voy a hacer Subir las piernas Y luego subiré Las otras armas Son las Pues las que no voy a utilizar Porque no me gustan ¡Eh! Mierda Venga hombre Me he tomado las malvas ¿Quieres utilizar la llave? ¡Sí! Y entra Por favor ¡No! Con vosotros no quiero pelar Vale Ese me parece que va a ser Hielo o algo como estilo Seguro Tiene toda la pinta De que es hielo A ver ¡Sí! Me gusta la espada La verdad que la espada Y la otra Me gustan bastante Pero la espada La verdad que Que quita lo suyo La espada Vale Que hay aquí No sé que es eso Esto lo he roto Dos de Uno Uno antes Que tiene Calabaza Muy bien No sé qué hacer la calabaza ¿Quieres meterte por el agujero? Espera Vamos a mirar Ahora sí queda algo de mapa Porque Estoy En el castigo En este estoy Sí, estoy en este Vamos a meternos a ver lo que hay No hay por probar No sé Vamos a meternos ¿Por qué no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me habrán enviado? Ah, vale Puedo volver a menos Voy a investigar un poco Pero no sé dónde estoy Creo que estoy en las minas ¿No? Sí, estoy en las minas Creo Se ha convertido En una estatua de piedra No se puede destruir Porque no me está dejando Paso Espera Igual con el martillo Igual el martillo Lo rompe ¡Luzkoi! No parece que lo rompa No Pues nada Pensaba que iba a romperlo No sé No sé dónde estoy Vuelvo a mi espada Ya Para gastar Ya que estoy Gasto aquí los puntillos Me lo hago aquí A ver Me quedaré Ya digo Cinco Cuatro más Ah, pues son las piernas Son los brazos Y voy a grabar Quiero intentar Aguantar ese talismán Hasta el final Hasta la última batalla Con Nobuenaga Seguramente Madre mía Las motos La obra Aquí, vamos Suena todo Está sonando todo No sé si se oirá Seguramente que no Espero Tienes que Tienes que Tienes que Tú no me gustas Tú me haces Contraataques Y yo no sé Contraatacártelos La verdad Que no sé Cómo se hace Vale, a ver si Conseguimos matar Al otro Pringado ese Eso te ha pasado Un poquito Por tonto Están dando Muchísimas Almas Se nota que Estamos un poco cerca Ya de lo que es Va a ser el final No sé cuántos capítulos Llevamos ya No sé si el décimo Este No puedo seguir Por aquí Pues no sé por qué Pero bueno No me estás dando Una explicación Vaya Vaya pixel Me ha roto ¿No? Vaya ahí No Vaya Muy bien Es que Me encanta Este tío No me hagas Contra Y muere Tengo razón Hombre Como se nota Que son duros Menos mal Que conseguí Oh Qué bueno Más almas No me he encontrado Más de esas Solo me encontré Esta Y al principio Otra Ya está No me he encontrado más La verdad Es un poco extraño Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Rompe Yo he visto brillar algo Antes por aquí Mira si se ve Se ve por ahí Se vería algo Estará debajo De esto Lo más seguro Como Como el emulador Estira las cosas Pues Qué pinta que tiene esto ¿Cómo me has dado? ¿Cómo me has dado? A ver Ah Vale Que hay un arquero Por ahí Su madre El arquero Vete a tomar por Como dios Como que esto lo veo Súper injusto Pues no voy a pelear Da igual Paso 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 de pelear Que me van a matar ahí Lo veo realmente injusto Un agua misteriosa azul Fortalece aquí Mis poderes mágicos Me encantaría No me jodas Hombre Por eso salgo Y yo que sé Y hago algo Oh voy a gastar la magia De De la hélice Y mato a esos de arriba Ah ya no está Ya no está Vale Sí Pero está Hay dos Vale Aquí Dame vida Por favor Dame vida Por favor Ha estado bien La vida No está mal Podría estar peor La vida Pero me la ha dado bien Y ahora ya Puedo subir Los brazos Perfecto Ahora subiré seguramente Que el martillo Y luego la lanza No sé cuánto más Queda el juego Pero bueno Vamos a hacer eso Voy a grabar aquí Porque me huelo jefe Huele a jefe Sí Huele a jefe Por aquí Seguramente Vamos allá Quiere subir el Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno Uno de esos Que también Son más Cuñeteros Que Oh vida Venga Quédate ahí Delante de ese Si es así Ya no es tan peligroso Vale Pero si me da De manera tonta Pues sí Ha muerto Ha muerto Perfecto A ver ¿Qué me ibas a hacer tú? Que venías por detrás Chiquirín ¿Eh? Y tú también ¿Qué estás pensando? Venga Venga Bueno Vale Vamos Estoy atrapado Encima Me pueden quitar escudo Así que Magia Mierda Venga Hombre Que me estoy echando Para atrás Chico Y no sé O sea Hay para leer Bastante Los libros Escritos de lengua De los demonios No me hace falta Pero a ver Si hay uno En el suelo Obra de arte Buah Cuánto libro Estatua de adoración El día de hoy Se ha terminado finalmente La estatua dorada De la maldad Está hecha de unas 6.000 toneladas de oro Meca O la leche puro Además Cuando vi los bocetos Por primera vez No entendí Para qué quería el señor Una estatua parecida Pero ahora he entendido El porqué Y estoy seguro Que la estatua brillará De forma que todos La reverecen Como sea Vamos Viene de tal forma Que todo Vale Eso ya lo he leído Esta estatua Es la muestra De la grandeza De nuestro señor Nobunaga Mientras Fortibras Intentaba gobernar A los humanos A la fuerza Nobunaga Entendió que la Venerancia Es más eficaz Bajo su mando Hemos disfrutado De muchas Ceremonias Y sacrificios Y esta estatua Nos aportará Mucho más El señor Nobunaga Es un genio Bla 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 Me parece que lucho Con la estatua Seguro Madre mía A ver A pesar de que el señor Nobunaga cayó En Okehazama Se levantó De entre los muertos Con el poder De los demonios Eso fue en Onimusa 1 Vamos Con la ayuda De Fortibras Nobunaga intentó Exterminar Al clan Saito De la provincia De Mino Vale Saito Pero el guerrero Oni Samanosuke Akechi Del primer videojuego Desbarató sus malvados planes Cuando se cumplió El fatídico destino De Fortibras Rey de los demonios En el castillo De Inabayama Los tejemágeres De Nobunaga No Los tejemánge Los tejemanejes Como se diga De Nobunaga Aparecedemente También terminaron con él No te imagino Que tras la derrota De Fortibras Nobunaga se encargó De levantar el mundo De los demonios Tal vez Fuera humano En un principio Pero la elección De Fortibras Fue aceptada En poco tiempo Nobunaga Fue capaz de poner orden En el caos Y erigirse En el rey de los demonios Borró el clan Saito De la provincia De Mino Y propulsado Cago en Vamos O sea No para de llorar Me está No sé si lo oiréis Pero me está poniendo La cabeza Vamos He hecho Vamos hombre No puedo leer Sin pensar El llanto Del niño De los huevos La estatua De un hombre Agachado Parece Parece Al costaño Los detalles De esta tuata Es casi como Si estuvieran vivas Porque estarán vivas Seguro Pues se supone Que hay que ir por aquí Me equivoqué De camino Pero el otro lado Estaba destrozado Bueno Destrozado Lo que me refiero Que no podía entrar ¿Esto qué es? Esta cerrada Calicanto No consigo abrirla No sé para qué poner Un cofre así Si no puedo abrirla Vamos a ver Vale Monstro No ¿Qué hago? Monstro Estoy viendo pisadas Sigo yo Muy bien Ala Claro Pues venga ¿Qué? ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta perras? ¿Os gusta? Nada Venga A mí me encanta Es que me he quedado Encerrado ¿No? Coño Claro Que me he quedado Encerrado Es que Me he tenido Que quedar En el peor sitio Encerrado Venga Muérete Dame la vida Muy importante La vida Moríos de una vez Y para acá ¿Qué estáis pelando vosotros? ¿Qué estáis pelando vosotros? ¿Qué estáis pelando vosotros? ¿Qué estáis pelando vosotros? No, pará No pará No pará No pará No sabes a esta mujer ¿Qué estáis pelando vosotros? ¿Qué estáis pelando vosotros? No pará 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 Está bien Oh Mira que rápido Viene este A morir Ahora nos encontramos Un sitio para grabar Grabo ¿Qué estáis pelando vosotros? No pará Mato Muérete He matado a los dos He matado a los dos a la vez Soy un pro Soy un pro Ahí Los dos a la vez Levantate Vamos para allá No sé si hay que ir por ahí Pero voy Pues por si igual Ahí para grabar Ahí está el mapa ¿Por qué me quedo ¿Por qué me quedo Como paralizado? Ah No, no Dale al otro Bueno Creo que hay que ir Por donde va Kotaro Lo más seguro Pero bueno Así ya dejo Todo esto Despejado Me ha dado Pero no pasa nada Oye Me quedo como Medio paralizado Ahora A ver ¿Qué es esto? Ah Pues mira que Y tú ahí estás Apareciendo Madre mía Anda que no hay enemigos Aquí ¿Qué hay aquí? Nada Nada A ver Oh Para grabar ¿Qué hay por aquí? Oh Cofre Mapa de la cueva del diablo Vamos a ver Dónde estamos Porque me siento Porque me siento Me siento como súper perdido Mapa de la cueva del diablo Vale Amigo Vale, 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 vale Pues muy bien Pues mira Voy a ir hasta ahí arriba Voy a volver Y grabo Y bueno Voy a coger eso A ver lo que es Porque no sea paler No La bala petrificadora Que ha creado Gildenstein Es potentísima Todo aquel que es alcanzado Con ella Se convierte en una estatua De piedra Después se hacen añicos O sirven de elemento decorativo Como precaución Gildenstein Creó también la pólvora mágica Que contrarresta El efecto De la bala petrificadora La guardo en una caña De bambú No hay nada que tener Con una arma tan Impresionante Gildenstein Es todo un diabólico genio Pues muy bien Aquí era No, por eso Por ahí luego No podía coger O sea Algo no podía pasar Por esas puertas Ostras Que no lo he visto Que susto más pegado Bueno Se hará igual El capítulo un poquito más largo De lo normal Pero bueno No pasa nada No pasa nada Dame tu Flechas incendiarias Estoy consiguiendo Muy bien Y no uso nada El arco La verdad Esto tío Uhhh ¿Dónde estoy? Ostras Ahora Voy a usar un poco De magia Es un poco Es un poco injusto Porque cuando te tienen Atrapado No Se tienen atrapado En algún sitio En concreto Es como que Pasa lo que pasa Bueno, al menos Oh, por Dios Gracias, Oyu Cariño Gracias ¿Tengo que romper esto? No Vale No No hay que romperlo Porque me mata Muy bien Muy bien Arqueros Genial No, no Me parece estupendo La verdad Claro, claro Bueno, oye Me cago en vuestra Raza Demoníaga ¿Sabéis? Me estáis tocando Un poco Los huevos Entre los arqueros Y el subnormal Ese que no me deja pasar Pues vamos Muy bien Bueno, arqueros No peleo Porque mira toda la vida Que me han quitado Los jodidos arqueros De mierda Mira La pólvora mágica Que bien Vamos Vamos No Ya Me cago en Todo Nada Esto es con el viento No Con este Eh, mejorado Y todo Qué guapo queda Pues he tenido que gastar Es que lo voy a necesitar Lo veo que Lo voy a necesitar Hierba Qué bueno Cinco movimientos Ostras Empezamos bien Qué bien Vamos a hacer otro intento más Vamos a ver Vamos a hacer esto así Esto así Eh, muy bien Creo que no Eh Así 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 no Así no Vale A ver Es que si tiro este pa' aquí Este pa' aquí Es que se Ah, pues mira No No, no Lo he hecho bien Lo que pasa es que he hecho un movimiento mal Vale De vida Qué bueno Ahora me lo doy Me he pescado Podrías utilizar La esta ¿Dónde está? La pólvora mágica ¿Dónde está? ¿Dónde está la pólvora mágica? ¿Solo se usa naves? Espero que no Vale Y a continuación Aparece tú delante de mí Vale, vale Muy bien Oh, medicina natural Qué bueno Vamos a grabar aquí Que aquí hay para grabar Me voy aquí Voy a Si me dan cosas Pues los hielos Yo Les voy a resucitar Uf Pensaba que Pensaba que se quitaba Y digo Guay Ya la he perdido Muy bien No me das nada Capullo Pues nada Mejoramos Y grabamos No me digas Que no llega No llega Chaval No llega Pues nada Ahora grabamos Y nada chicos Ya sabéis Le dais un like Tan grande como el guanteleto En infinito Os suscribís Para más que lipo No olvides dejar un comentario En la cajita de comentarios Compartir el vídeo Y darle a la campanita Que es muy importante A ver si Amasamos mucho más En Onimusa 2 Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!